Hoy cumple Guido Casca 43 años, un año menos que Shakira. Sí, 43 años. Y la verdad que Guido... Yo a Guido, no me acuerdo en qué serie lo vi. En Chiquititas. Sí, es verdad. En Chiquititas yo lo quería un montón. Sí, sí, sí. Y en Plaricienta también salió. Yo lo quería un montón. Y en Rincón de Luz también. Ay, Dios mío. Por Dios. ¿Cómo se llama esta mujer? Qué novatas. Son unas novatas. La ven en series. Eso no importa. Lo que importa es el último pasajero. No, pero... Como actor, de chiquito lo banco. Pero después, como conductor... ¿Qué piensan de Guido Casca? Medio salame. Medio salame. ¿En qué sentido? ¿No boludea un poco a la gente? Bastante. Mucho. Pero es muy fingido su conducción. Pero porque hace un reality show. Y un reality show como que está todo bastante... Así como armadito. Como que es todo muy show, ¿me entendés? Es puro show el reality show. Justamente. Sí, 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 sí. Es mucho circo. Sí. Entonces, no sé. Por ahí uno se pone a mirar el programa y hay cosas que vos decís, no, no es... Es mucho ya. Ya se nota mucho que está muy actuado. ¿Ustedes qué piensan de esa vez que es... Que... Ay, ¿sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? A ver, pásame la repe. Males no tan. Males no tan, eso te voy a preguntar. ¿Qué piensan de eso? No, eso fue mucho. ¿Pero qué piensan? ¿Que fue sobreactuado? ¿Que fue...? O que por ahí, viste, que a uno se le buguea el cerebro. Que tipo decís, no conectás los cables, justo se te cruzan todos los cables a la vez. Y Guido Casca, ¿ya no sabés cuándo diferenciar si es él o está viviendo en otra realidad? Si ya está por otro plano astral, más o menos. Sí, sí. No, sí, la verdad que Guido... Bueno, ahí está. A ver, pásame la repe. Un hombre que sorprende. A ver, pásame la repe. Está mal, pero no tan mal. Él está activo en la televisión desde 1982. ¿Qué? No. Y tiene casi la misma edad que Shakira, tiene un año menos. Claro. En 43. Guido Casca. No, no puede ser. Acá dice, bueno, es productor, actor, conductor, como bien dijiste. Una carrera muy larga. Literal. No, sí, este señor, la verdad que participó mucho en... Es más petición que yo, Guido, no sabía. Mentira. Cuánto mirá. 1,65. Yo miré 3 centímetros más. Y bueno, igual es chiquito. Está chiquito. Está chiquito. Estaba fachero los 15, ¿eh? Sí, era re fachero él cuando era pibe. Posta. Pero hermoso a los 55. No, no, era fachero él. Era fachero cuando era chiquito. Voy a dejar de ponerme mes de Guido, o no. Bueno, recordamos, bueno, un poco pasando la carrera, repasando la carrera de Guido, arrancó desde el 97 hasta el 2001 en polémica en el bar, fue humorista en Telefe, luego en el 99 también estuvo en ese lapso en Trip como conductor en Telefe, del 99 al 2000 estuvo Mis mejores amigos como conductor, al igual que luego 2005-2009, una etapa muy larga, el último pasajero conductor en Telefe, a todo o nada, los ocho escalones, que bueno, a partir de a todo o nada, ya pasó al canal del 13, donde me parece que uno se lo conoce más a Guido. No me acuerdo cuál era ese programa que conducía él, que iban todos desgresados de secundarias y el que ganaba, se ganaba el viaje a Babiloche. Ay, qué locura ese viaje. Digo, ese reality, la verdad que era muy bueno. Era muy bueno. Bueno, aparte, les hacían hacer un montón de cosas. Igual, para mí, eso no lo podrían hacer ahora. Lo intentaron hacer, pero no se concretó, porque yo estuve invitada en 2018, pero no se hizo. No. No sé qué pasó. ¿Tú eres invitada? Sí, sí. Mirá qué bueno. ¿Qué tío? Bien, no sé, porque tengo una familiar que está metida en la productora y me dijo que por ahí podíamos anotar a mi escuela, pero al final no se concretó nada, así quedó ahí. Había un segmento del último pasajero que era recrear una escena romántica. ¿Cuál? Que siempre ponían la misma canción. Amo a lo que amas, yo te amo. Ay, el otro que me daba mucha vergüenza era esa que chapaban. Ese. Ay, no. Le ponían siempre la misma canción. Ese programa me daba mucho cringe, me daba mucha vergüenza ajena ver lo del cartelito de sí o no, y que se ponían a discutir, y eso sí era un puro show, puro circo. En ese programa estuvo el hermano de Sofi. Claro. Sí. Mentira. ¿Se chapó alguien? Se chapó alguien. No, se llevó los premios. Claro. Creo que según ella, no sé si lo dijo en vivo o lo dijo... No, a nosotros, creo. Bueno, lo voy a decir en vivo. En vivo también. Si le moleste te pido perdón, Sofi, perdón. Pero bueno, por las dudas yo digo que dije que algunas cosas, como bien dijimos antes cuando estuvimos hablando fuera de los micrófonos, le dijeron que diga ciertas cosas y le dijeron que no diga ciertas cosas en el programa. No voy a decir qué cosa concretamente, pero tal vez haya sido influenciada la que poner sí o no en el papel. Sí, seguramente. Para mí hay cosas que deben estar súper armadas. Es que es un reality show. O sea, tienen que vender. Claro, es verdad. Tienen que tener audiencia. Entonces van a hacer cosas para generar controversia y llamar la atención. Entonces tiene sentido de que digas, no, mirá lo que pasó en esto, mirá lo que pasó acá. Mirá, después estuvo, en 2015 estuvo Lo que das, después tuvo un par de años Guido la noche, especial perro en 2016, Hacelo Feliz en 2017. Me acuerdo que decía, Hacelo, Hacelo Feliz, decía. Me acuerdo. Es muy gracioso la voz de Guido. Ah, sí, ya me acuerdo. Lo mejor de la familia en 2017, al igual que Hacelo Feliz. 2018, La Tribuna Guido. ¿Qué cosa? Uy, no, por Dios. No, no. La Tribuna Guido, El Perro del Millón. Otra noche familiar, cinco pasos y una ayuda, bienvenidos a bordo. Todo eso como conductor. La verdad que, igualmente, yo no sé si ven el programa de Guido. No. Me parece que el programa de Guido lo revive Hernán Drago. ¿Por qué? Hernán Drago, qué hombre Hernán Drago, ¿lo conocen? Sí, 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 sí. ¿Eh? El programa de Guido, ¿el actual? Sí, el actual. Ah. El actual revives por Hernán Drago. No, no. Igualmente, no sé si vieron el programa, el último que está transmitiendo ahora, Guido. Yo lo veo porque me cago de risa de él, o va de él. ¿Cuál es? Con él. ¿Cuál? ¿El de a bordo? ¿Cómo se llama? Sí, 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 bienvenido a bordo. Lo hace disfrazar, pobre Hernán. Ya no saben qué hacer para llamar la atención. Pero viste los juegos que hacen. Vos tenés que tener a tu perro, cada persona iba con los perros, ¿te acordás? Y tenías que tumbar cierta cantidad de conros y vos tenías que aceptar cuántos tumbabas. ¿Te acordás de eso? Ah, sí. Ese que está ahora en la pantalla. O sea, ¿qué pasa? Ahora están haciendo uno de que el perro tiene que sortear obstáculos con agua y en cierto tiempo, por ejemplo. Tiene tanto, tiene 20 segundos si no me equivoco para hacerlo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si el perro hace un recorrido, después el dueño tiene que replicar en ese tiempo. O en el doble exacto, el recorrido que hizo el perro. Si se metió por el agua, el dueño se tiene que meter por el agua. Ah, eso no lo vi. ¿Y? ¿En serio? ¿Por qué premios? Están re locos. No sé por qué premios es, pero la verdad que... Si son premios jugosos, yo hago dos veces de recorrido, no tengo problema. No, obviamente. No, igual... O sea, es cualquiera. Para mí también ya no saben qué inventar. Y yo para mí, tiene algunos juegos. Después lo voy a decir que lo ven a los juegos. No les voy a decir que lo pongan a Mati porque lo va a matar el copy. La verdad que hay algunos que incitan de cierta manera. Después lo vamos a hablar. A mí, ¿sabés qué me...? ¿Sabés lo que me pasa con Guido Casca? Que siento que le quiere copiar a Marley como conductor. No. No, 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 no. Por ejemplo, ¿te acuerdas que Marley tenía unos reality shows donde hacían juegos o cosas así? Odisea por el mundo. Estaban... 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 Agua. No, el Mundo Infernal. No, pero esos juegos, esos reality sí estaban buenos. Y a mí me daban ganas de verlos. Pero estos de video Casca siento que son como una copia. Te juro. Pasa que por ahí lo de Marley es más natural. O sea, Marley ya es así, no está fingiendo. Entonces es como se nota que el programa no está tan actuado. En cambio de Guido ya... Para mí igualmente, mientras más falso la manera de conducir del conductor justamente, valga la redundancia, más lo ve la gente. Porque si vamos al caso, para mí los más reales en ese sentido son Julian Weich, que no se lo ve mucho, y Mariano Pelufo. Y los dos están desaparecidos. Y para mí son contrarreales, pero no... Y para mí Marley yo no le creo mucho. Con todo respeto, lo quiero mucho a Marley como que es una persona que se hace querer al igual que Guido, pero no... No, al igual que Guido. O sea, lo respeto como conductor, obviamente son grandes conductores, pero se nota que están actuando. O sea, ¿sabés lo que pasa con Guido? Yo también, como bien decís vos, es show, tenés que hacer show. O sea, hará show y todo, pero el chabón vende. El chabón tiene rating, tiene gente que lo ve, tiene gente que lo banca. Porque bueno, está bien, nosotros no lo vemos, pero lo bancamos, loco. O sea, hace bien su trabajo. Yo lo veo, yo lo veo porque estoy... Bueno, ahí está, lo ves. Yo agarro toda la noche, veo Bendita y después Bendita. Pero Bendita, acá Bendita, en el Cora. Un crack, ¿me entendés? Yo quisiera la habilidad de los memes del operador de Bendita. Ay, yo amo Bendita. Todas las noches veo Bendita. Me parece algo magnífico. Yo quiero que en parte... Para mí este programa en parte es una especie de Bendita también. Nosotros cómo hacemos las cosas. Y con la pantallita esa, la verdad que estamos. Estamos para Bendita. Igualmente, bueno. No sé, esto los va a impactar muchísimo. Él actuó en una película. Hizo la voz de una película... ¿Quién? Guido. Muy icónica, Guido Casca. Una película muy icónica en nuestra infancia, al menos la mía. Gaturro. Chicken Little. ¿Qué? Hizo la voz de Chicken Little. No, para, 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 para. Esa película, yo tenía el CD, creo que mínimo la habré visto 200 veces. Sí, porque yo aparte... Lo dije para Jodas yo el otro día. Estamos hablando de Apocalipsis, de películas apocalípticas. Literalmente esa fue la primera película apocalíptica que vimos. No puede ser. Hizo del mismísimo Chicken Little. Claro, hizo la voz de Chicken Little. Porque me aparece acá, a todo doblaje Guido Casca. No, para, no me la contés. A mí me mató, o sea, no me lo esperaba para nada. No puede ser. Ahora tengo que ver Chicken Little de nuevo. Sí, sí, no la voy a mirar con los mismos ojos. Ey, en serio. No, guacho. No, no puede ser, loco. Una locura. Yo imagino si la tiene que hacer hoy ahí. No sé si te enteraste, lo dijimos recién. Ahí está Fran que justo se había salido. La voz de Chicken Little la hace Guido Casca. Nah. ¿Sí? Sí, boludo. No lo podés creer. No, no, pero te juro. No, no, no. Ay. Necesito escuchar. No solo Guido Casca. ¿Puede pasar la voz un cachito de Chicken Little? La voy a buscar acá. También estuvo Pablo Charry. No, no puede ser. Ferencia Peña y Juan Acosta, entre otros. Igual yo me imagino ahora Guido Casca haciendo a Chicken Little. A ver. El cielo se cae. El cielo se cae. A ver, pasame la red. Igual, pará, porque él en la película habla en neutro. Claro. O sea, hace el doblaje en neutro. Porque viste que hay películas en general que hacen el doblaje en argentino. O en tu país. Claro, pero eso es muy para mí. O sea, dice doblaje para Argentina. Es algo que capaz que la película que hayamos visto todos no sea el doblaje para Argentina justamente. No sé. Pero no sé, no me... Para mí debe ser esa. O sea, sería raro. El tema que se nota el cantito a la gente cuando es de un lugar. Por eso, porque por ejemplo, ahí está la película de Los Increíbles. Y si vos tenés el DVD, te aparece atrás que tenés tres tipos de doblaje. Está en inglés, está en español. O sea, en español así como neutro. Y después en español, argentino. No, generalmente yo veo que está en español España. Es más, siempre está el meme. Viste que hay una parte de la película que dice a trabajar. Y dice, al laburar. Es seguido. No puedo creer que es seguido. No, ahora voy a llegar a mi casa y voy a tener que ver Chicken Little. Pero es el doblaje argentino. No creo. Es el doblaje original ese. No, 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 es el aguido. Ay, pero no aparece. No aparece. Les voy a ver la película, te juro. Yo llego a mi casa y no es Chicken Little. Hoy vamos a llegar todos y vamos a ver la película de Chicken Little. Y no sé si recuerdan a Avi Patosa, el doblaje es de Flor Peña. Florencia Peña. Claro, sí. ¿Qué? ¿En serio? Sí, sí, sí. Estoy conectando muchas cosas. Sí, sí. Muchas cosas. ¿Qué pasó acá? Igual, pará. Yo ahora que me acuerdo, la de este personaje, el pato, ¿cómo se llama? Avi Patosa. Avi Patosa, sí parece la voz de Flor Peña. Es que es Flor Peña. Sí, sí, pero es como que... Pará, pará, pará. Porque le encuentro relación, me doy cuenta. En cambio con Chicken Little, no me doy cuenta, no parece lo que acá. A eso me refiero. Vos decís porque hace un personaje similar a la actitud que siempre tiene Florencia Peña. No, tipo, escucho la voz y digo, ah, es verdad, parece, pero Chicken Little no, no le encuentro parecido a... Ahí estuviste viendo las voces. Sí, sí, lo tengo acá. ¿Qué voces tenés? ¿Chicken Little del personaje? No, en la película. ¿Chicken Little? Pero no se llama así. A ver, acá dice... Bueno, Flor Peña es avipatosa. ¿Quién es pez? Juana Costa es back gallo, el padre de Chicken Little. Y no, acá ya no dice bien. Nancy Duplá. ¿Quién? Dicen que aparece... No, no me aparece. A ver, pará. Andrea Pietra representa a la mala y líder de la historia y el periodista Diego Chavo le pone voz a un perro que relata un partido de béisbol clave en el trama. No sé, no sé si esos ya son argentinos. Nancy Duplá y Pablo Charri en los papeles de Abby y Chicken Little, versión Hollywood. ¿Quién sabe? No tengo ni idea. Acá están preguntando en el video de Facebook de qué país eres, nosotros somos Argentina. No sé, Oscar Saucedo, le mandamos saludos acá a la transmisión. Un saludo. Bueno, igual hay una banda de... Hay un montón de argentinos que participaron en doblajes de películas y nosotros no sabemos nada de eso. Juan María Traverso como Doc Hudson en Carlson. Por ejemplo, la película que se hizo del Rey León, el live action, o esa pista que está en 3D, que salió el año pasado. Bueno, una de las guienas lo dobló Rada, Rada Gast, el chabón este que... Rada Gast. Rada Gast, ese que hace stand-up. Bueno, hizo una de las guienas. Y bueno, generó bastante controversia. Me impactó mal eso de Chicken Little Tejuro, cuando lo oí me quedé. Y fue tremendo, esa data fue tremenda.